Vale, nuevo día, nuevo video. Y el día de hoy, como han visto en el título, nos vamos a pasar a Minecraft, pero todos los dropeos de absolutamente todos los mobs van a ser OP. Pero antes de ir con el video, agradecerles todo el apoyo que han estado dejando tanto a los videos como al canal en general, ya que hemos tenido un crecimiento bastante grande en este transcurso de la semana, llegando a la meta de 1900 suscriptores, aunque parezca poco, hemos crecido bastante. Espero que para final de mes lleguemos a los 2000, sé que ustedes pueden lograrlo. Y bueno, también antes de continuar, recordarte que si te gusta este tipo de video, regalame un fuerte like, y además, si quieres que traiga más contenido como este, házmelo saber en la parte de los comentarios. Ahora sí, sin más, comencemos. Vale, ahora sí, aquí tenemos nuestro primer animal, y vamos a ver qué nos da. Bien, bien, ya nos dio unos ojos, eso es bueno, vamos a tirar esto. Efectuación contra el fuego, no, ok, filo, eficiencia de rompibilidad, esto lo tiramos, eficiencia de reparación, eficiencia, esto me lo quedo, un hecha con toque de seda, pero bueno, tienes ganas de morir, bien. Ahora sí, rompibilidad, fuego de poder, tiro esto, bien, seguimos, hay otra vaca, y vamos a ver quién nos da. Bien, aquí creo que nos dan armadurita, protección, protección contra el fuego, esto tiene medición, bien, solamente me hace falta un casco y unas elitras si es que hay. Uy, y esto tiraron, uy, y esto también, bien. Ok, cabellitos, vamos a matarlos y vamos a ver si nos dan elitras. Pum, 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 bien, no me sirve, no, esperen, sí me sirve. Esperen, tiré las botas, esto me lo pongo, ahora sí, Dios, 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 más manzanas, bien, solamente unas elitras más y nos vamos. Y, vale, las tendremos. También conseguimos un art macheto y 7 manzanas de notch. Esto vamos bien, así que vamos a empezar ya rápidamente todo esto. Esto, Dios, 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 y esto, Dios. Vale, ponemos esto así. Nos ponemos las elitras. Vale, lo haremos sin elitras, así que empezaremos a buscar el portal. ¿Y para dónde es? Vale, entonces ahora que estemos cerca, volvemos. Pues vale, tal parece que me va a tocar hacerlo debajo del océano, ya que todas las perlas se detienen aquí. Así que vamos de poco y bajemos. Pues vale, pues algo curioso, y bueno, se preguntarán qué hace un portal aquí. Cuidado con eso. Y es que estoy buscando por bastante tiempo dónde estará la... Bueno, dónde estaba el portal original. Vale, estoy buscando por bastante tiempo el portal original, pero nunca llegué a encontrarlo. Así que, pues, para no hacer esto más largo, voy a terminar poniendo los ojos en este portal improvisado que hice. Y, nada, vamos a vencer al dragón. Bien, ahora sí, tiramos esto y... Bueno, nos vamos. Ok, vale, sigo vivo. Uy, creo que tiró los ojos que tenía. Vale, por otro poco no llego. Vamos a matar a este Enderman para poder subir. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ok, no me dio los ojos. Vale, no estaba planeado eso. Pues bueno, me tengo que subir con esto. Vale, lo tendríamos. Si ahora sí, tiramos esto por aquí. Y empecemos con esto. Vamos a ver si le puedo dar por esa esquinita. Y si no, voy a tener que buscar una forma de subir. Vale, no se puede. Ah, eso sí, luego veo cómo le doy a los de allá. Más arriba. Bien, uno. Bien, dos. Bien, tres. Más arriba. Bien, cuatro. Uy, más abajo. Bien, cinco. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Bien. Siete, creo. Ocho. No me acuerdo bien. Ahí. Vale, más arriba. Más abajo. Más arriba. Y vale, creo que no le doy. Oh, ahí ya no hay. Vale, ahí sí que hay uno. Pero, ¿dónde estás? Bien, acá. Dame perlas para poder subir. ¿Dónde está? Ah, bien. Otro más. Vale, vienen más. Ok, vale. Me van a terminar matando. Pero, ya. Ya. Ah, bien. Otro más. Otro más. Ahora sí. Bien, más totem. Ah, no, 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 no. Bien, bien. Y ninguna me dio perla. Bueno, teneremos todo esto. Pam, pam. Y ahora busca la manera de subir. Vale, vino por mí. Ok, que sepan. Tenemos eso. Queda uno ahí, uno ahí. Uno ahí. Vale, comenzamos a subir. Espero que con 43 me alcance. Y de ahí nos vamos a las demás chicas. El lagón está bastante quito de su parte. Así que eso está bien. Ok, que se me caigo. Bien, llegamos. Y de aquí vamos a ver qué turno nos falta. Vamos. Bien. Y nos falta ese de allá. Boom. Más arriba. Boom. Le doy. Y nos faltaría solamente... Ok, ¿dónde están? Uno ahí. Y este pequeño de acá. Yo supongo que le podría dar por las rendijas. Bien. Solo nos falta el de allá. Así que ahora toca bajar. Bueno, tenemos todo esto. Solamente falta ese pequeño de ahí. Y otra vez esto. Bien, podemos ocupar el hierro para subir. Estadios, estadios, estadios. Y vamos con el hierro. Espero que llegue y si no toca picar, pues sí bien. Cosa que va a ser más tardado. Pero aún así se puede. ¿Vale? Bien. Ahora sí, solo que me quedaría que acabar con el dragón. Buscamos una manzana de Notch y esperar a que baje. Aunque bueno, igual le puedo dar con el arco. Pero, ven acá. Vamos, vamos, vamos. Bien, le di una flecha. Bien, le di otra flecha. Le quita bastante el arco. Uy, no. Ahora está muy arriba. Y le doy. Ninguna. Ahora sí. Dale, bueno. Con tanto tiempo lo matamos. Vale, se va. Y aún así falta bastante. Ahí le damos. 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 Uy, bien. Ahí ya no le dimos. Le queda la mitad de la vida. Así que quedó bastante bien. Vale, no bajes y solo se cae en esa torre. Parece que está agullado. Pero bueno. Bien, le dimos otra maíz. Vamos a ver si le podemos dar otra vez. Bien, ahí viene. Le dimos otro. 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 Otro más. Y ahora sí. Ah, ok. Sí se me regresó. Y lo tendríamos. Uy, no. Aún no. Lo vemos rápidamente antes de que se vaya. Pero. Ah, bien. No muero. Vale. Me pegó en el aire así que se canceló el efecto de que me está cublando. Y bien, lo terminamos matando con arco. Porque se va a tardar en bajar. Bien, es un tiro. Bien. Le dimos en el aire. Ok, se atreve a morir. Pero lo terminamos matando. Y supongo que esta cosa no me dará ítems OP. Bien. Solamente la experiencia. Y tú muertes una vez. Y vale. Lo tendríamos. Vámonos aquí. Pues vale. Un reto bastante. Pero bastante complicado. En el aspecto. No de que las armas. Bueno, igual. Porque todo era vanilla. Y además de que no pude tener elitras. Pero. Todo mal desde el principio. Ya que aparte que no me pude poner las elitras. Nunca encontré el portal. Tuve mala suerte de que me tocara en el agua. Y aparte. Eso la ha sido un poco más difícil de encontrar. Pero nada. Espero que les haya gustado. Si es así, regalo. Como ya. Y nada. Espero que les haya gustado. Te recuerdo que si es así. Puedes regalarme un fuerte like. Y además. Si no estás suscrito. ¿Qué esperas para hacerlo? Yo soy Muchiritres. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.